Vamos a hacer la obra más grande, la inversión más grande en la historia del país. Vamos hablando de hoy, ya se está manejando algo de 6.000 millones de dólares. Imagínense para Paisandú, que no en vano tiene una enorme memoria industrial. O sea, la gente lleva en el ADN, en su cromosoma, lleva buena parte de esa historia que formó a Paisandú como una ciudad fabril, una ciudad vinculada a la industria. Y que esto, bueno, obviamente pone en valor muchísimas cosas. Sobre todo en la materia que se está tratando, porque es algo, si bien es algo industrial, pero que va a la vanguardia de lo que son las tecnologías verdes. Por lo que se nos ha informado, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares que se irían a parar a inversión en materia de energías renovables y casi 4.000, lo que es la planta, la obra de la fábrica misma, la parte de la industria misma. Nosotros en este momento estamos en proceso justamente de avanzar en lo que es la recategorización de suelos a partir de la decisión de la empresa que se ha sincerado frente a la Intendencia de Paisandú pidiendo esa recategorización en un predio que ha adquirido o está adquiriendo justamente y que a partir de los procesos que llevan consulta pública, lleva obviamente habilitaciones ambientales, en eso hay que ser muy escrupuloso. Pero Paisandú, obviamente, nosotros estamos empujando esto porque nos importa, nos interesa y hace a la dinámica, ni que hablar económica del departamento, pero habla de una capacidad de perspectiva para adelante, para lo que son las próximas décadas, de tener una industria avanzada. La empresa creo que está manejando varias alternativas, eólica, fotovoltaica, biomasa, y creo que en el mix de posibilidades justamente está la fortaleza del proyecto. Va a estar la capacitación de gente, evidentemente, para muchos de los procesos constructivos que se llevarán adelante será necesario capacitar gente especialmente para eso. Algo similar a lo que ha pasado en los grandes proyectos, los megaproyectos que Uruguay ha llevado adelante. Hoy, si le digo algo que estuvo presente en la mesa donde se firmó este acuerdo de entendimiento, fue que la empresa ha elogiado al país, ha elogiado a Uruguay por la seriedad y por la celeridad que el gobierno ha tenido en materia de avanzar en esto. Y la seriedad es indicativa, por eso todos los procesos que se vayan acompañando, desde lo educativo, desde lo formativo, desde lo laboral, desde un montón de cosas que obviamente Paysandú tendrá que adaptar su morfología para buena parte de esta gran obra. Son capitales chilenos, norteamericanos y europeos, y obviamente habrá gente de otro lado, estamos hablando de que es mucho dinero y seguramente se fondearán en otros fondos también.